¡Hola y tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Y el día de hoy nos encontramos en el simulador de galletas Que no es simplemente otro más simulador Sino que aquí puedes correr infinitamente ¡Woo! ¡Acelera! Vamos a ver si puedo llegar, vamos, vamos, vamos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Díganme, ¿alguien de ustedes lo ha intentado hacer y ha llegado? Por favor, si soy su emperador Aquí yo les enseño todo, amiguitos Y bueno, estamos en este nuevo videíto Porque hoy vamos a descubrir la última zona que nos hace falta Este, esperemos que nos vaya bastante, bastante bien Ya que es algo complicado, pero bueno, no imposible Así es que, ¿dónde estoy? En el lado de chocolate, ¿verdad? Algo así Así es que, como pueden observar aquí en la última fase Nos hace falta 10 revirs Y yo tengo 9 revirs, así es que ya falta poco Y el siguiente revir, si mal no me equivoco, son de 100 mil En efecto, amiguitos, en efecto No son de 100 mil, bastante, bastante coqueto Bastante, bastante fácil Y el que tiene el super saiyajino Que la verdad que muchos me estaban diciendo Que las estelas de luz Pero bueno, creo que no sirven para nada Solamente es para que te las coloques y ya Pero bueno, creo que no te ayudan No vas más rápido Creo que no haces más de velocidad La verdad, creo que eso no te lo da Si es que yo recomiendo que Nunca lo compres hasta el final Ya que cuando el final, pues ya lo vas a acabar Y pues ya no importa nada Si haces tantos revirs como sea posible Así es que, de momento eso está bastante genial Así es que, porque ¿Qué acabo de decir? Así es que, así es que, así es que Bueno, amiguitos Le pueden dejar un poderosísimo like Ya que soy su emperador Y se los imploro Se los digo, se los recomiendo Ya que me ayudan bastante, bastante con eso La verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo Que le están dando a este canal Se los agradezco infinitamente Hasta me como una galletilla bastante, bastante rica Así es que, por favor Dejen ese grandioso y poderosísimo like Un saludito a todos los jugadores que están por aquí Todos los suscriptores De verdad, muchísimas gracias por estar jugando un ratito conmigo El día de hoy, amigos Vamos a conseguir este nuevo Este nuevo La nueva isla Vamos a ver que tal está Vamos a ver que es lo que podemos encontrar Pero bueno, en el episodio pasado Logramos conseguir Así super mega épico En el último huevito Uno legendario Aquí en esta zona Que nos costaba 100 mil Nada más y nada menos Que 100 mil gemitas Y eso está bastante, bastante Poderoso, amiguitos Vamos a comprar esto ¿Cuánto tengo de aquí? Para poder comprar A ver, 300 O sea, hice una Una mochila bastante más pequeña Principalmente porque Este Pues no lo necesitaba Solamente estaba recolectando gemas Pero bueno Ahora necesitamos recolectar velocidad Así es que voy a ir aquí a lo loco A ver que es lo que podemos observar Vamos, nena Ya tenemos el revir Ahora Me gustaría gastarme el dinero que tengo Pero Creo que aquí solamente no voy a alcanzar para nada Así es que vamos a regresarnos Vamos a ir a la siguiente isla A esta isla A ver que es lo que logramos comprar Por acá ¿Cuánto es de aquí? Son 50 mil Bueno, tampoco me alcanza Vamos a regresarnos Y ahora De las donas A ver las donas ¿Qué nos pueden ofrecer? Son 15 mil Vale, vale Aquí sí podemos comprar Y 35 Este ya no lo podemos comprar Pero Aquí ya tenemos un rubí Vale, son los del rubí A ver si nos sale uno legendario Si no Pues lo borramos No hay ningún tipo de problema Vamos Legendario Poco común No está nada mal Yo esperaba algo más épico Pero bueno También Una cosa es que quieras Y otra cosa que te salga Aquí vamos a ver si nos sale Bueno, ya no tengo dinero De hecho Así es que vamos a regresar Perfectísimo Vamos a ir a la última zona Aquí lo tenemos Amigos Están Preparados Para el último revir De esta grandiosa zona Pum Lo he hecho amigos Vamos a entrar sumamente lentos Con nuestras pets A ver Ay ¿Qué pasó aquí? ¿Me empujaste o qué? ¿Me empujaste o qué? Vamos a entrar amiguitos Vamos a entrar épicamente Tranquilo, tranquilo Pum Hemos llegado A la última zona Ahorita vemos eso Ahorita vemos esto Nada más que quiero tener Un poquito de velocidad A ver ¿Qué es lo que logramos encontrar Aquí en esta etapa? Perfecto Logramos encontrar Oye ¿Aquí no había venido? ¿Aquí no había venido amigos? El salto que di Hace algunos días Este Antiguos videos Vamos a irnos para acá Para ver los últimos huevitos Que aquí logramos encontrar 250 mil LOL Y aquí tenemos Ah ¿De cuánto cuesta esto? A ver 175 Vale Estos son peores Que los que están aquí al ladito ¿Y esto cómo? Snowy Vale De nieve Perfecto ¿Y estos qué son? Stone De piedra Oh LOL Bastante interesante Bastante Bastante interesante ¿Aquí cuánto nos dan? ¿De dos? ¿Eh? ¿Por qué de dos nos están dando aquí? 175 LOL Creo que se equivocaron No sé Está muy raro amiguitos Está muy raro esto Pero bueno No importa Vamos a meternos Vamos a estar vendiendo aquí Ya que creo que es lo mismo Vamos a estar comprando aquí bastantes Voy a cambiar a la super mega Mochila También me quiero cambiar a una galleta de fuego Que la verdad está bastante increíble Va a tardar un poquito Perfecto Vamos a comprar uno de 5 Así es que este Se acerca bastante Perfecto Y nos falta uno Que a ver si podemos comprar esto por acá De 5 mil 35 mil LOL Esto ya después lo van a Van a meter más cosas ¿Eh? Me imagino 44 Vale Lo vamos a comprar Como de que no Inferno equipado Vale Ya me lo había cobrado Y quiero ver lo de la estela A ver ¿Cuánto me falta? Uy Está bastante barato Podríamos ver todas Este ya lo habíamos visto El rojo Que está bastante interesante Vean nada más esto Esta estela roja Está bastante Bastante coqueta Yo lo puedo hacer Porque bueno Ya es la última faceta Este cuesta Porque si es azul Cuesta un poquito más caro Pero bueno Ahí está Ahí está el azulito No está nada mal Está bastante coqueto Vamos a ver la otra El verdecito Vamos a comprarlo Creo que si me alcanza para todo La verdad no lo sé Verde Ok Ustedes ya pueden elegir Que Ay no puede ser Este juego me va a matar De risa Cada vez que me manda a volar A ver Ahí está Ustedes ya pueden elegir Cual es el que les gusta más A ver Púrpura Esto por acá Perfecto A ver Púrpura Que lo quiero observar Ok No me gusta No me gusta para nada El púrpura Vamos a ver Esto por acá Tenemos orange Que es este naranja A ver Que tal Que tal está Pues no No me gusta para nada Parece de fuego Pero no tanto de fuego Tenemos el verde Perdón El verde El negro Vale A ver el negro Que tal está No me gusta para nada Se ve oscuro Así Tenebroso Y todo lo demás Vale No me gusta para nada Puedo equiparme esto Ah si me lo dejan Vale perfecto El de arco iris A ver el arco iris Quiero verlo Que tal está Ok Bueno tenemos Un rojo al principio No me gusta mucho Que digamos Y el último Que es el de rayo A ver que tal está Me imagino que ya muchos lo tienen A verlo Ah pues si eh Pues me Me Como que No se Le falta algo La verdad Me imagino que ya Posteriormente van a estar Poniendo aquí más cositas Deberían de ponerlo La verdad Esto que es VIP No se que te gustara O que será A ver espérate Por acá Habrá algo No 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 hay nada Vale 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 Yo pensaba que había algo Bastante interesante Ok Pues bueno Voy a estar farmeando un poquito Para ver que es Que es lo que nos podemos Comprar aquí en este sitio Eh yo creo que voy a comprarme Algo bastante baratito 175 Porque lo demás Está un poco bastante caro Así es que voy a estar farmeando Y ahorita nos vemos Y bueno amigos Después de bastante Bastante Tiempo Lo he llegado a conseguir No solamente 175 Sino Que podremos abrir dos Porque el de acá Igual y Hago otro video Cuanto cuesta 200 Uy Podría comprar uno Me tienta amigos Me tienta Compramos esto No puede ser Lo voy a abrir Vamos por favor Que me salga algo bueno Un poco común Vale vale Espero que sea mejor Amiguitos Espero que sea mejor Y ya lo tengo para más Vamos a abrir uno por acá Que creo que cuesta Es que no Es que está muy iluminado Vale vale El zorrito me está ayudando Eh 175 Vale Nos falta un poquito por acá Así es que Uy espérate Que quiero ver Las pets ¿Cuál es la que nos salió? Una de piedra ¿No? Oye ¿Dónde está? Diamante Evil Golem Es que Obsidiana Aquí está Es este 48 No, no, no puede ser No puede ser Que nos esté dando menos Eléctrico Golden No puede ser Es en serio Obsidiana Fox Es ese ¿No? No me lo puedo creer Que basura Porque nos da Bastantes galletas Pero yo quiero Gemas 5000 Bueno Esta nos está dando Bastantes galletas Y bastante velocidad Pero ya lo demás Uf No lo sé Ahorita no lo ponemos Voy a A completar más de estos Y a ver si es que Nos sale algo Bastante Bastante interesante Porque si que me salió Me quedó con un mal sabor de boca Y bien Ya lo hemos completado Amiguitos Vamos a ir a comprar Uno de estos Porque ya el otro Pues ya no me va a alcanzar Así es que Esperemos que nos salga El legendario Vale Aquí ya nos está dando El 5% Y aquí el 20% Uf Pues este es más fácil De que nos salga aquí O está todo bien raro Pero bueno Vamos a abrirlo A ver que nos sale Por favor Que nos salga Algo bastante épico Como Que es esto Un dino Es un dinosaurio De la nieve Me parece Conejo a Carlos Está bien raro Esto amiguitos Pero a ver Que nos salió Space 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 Es este ¿Verdad? 24 También Uf Pues no hay ninguno Que Que me gane De momento Voy a tener Voy a quitar A los Estos Para que veamos Los que nos han salido El snow Perfecto Y el obsidiana Vamos a ver Que tal está Ahí estamos A ver A ver El snow Está bien bonito La verdad Si me gustó Y este roca Oh Se ve bastante bonita La textura Me gustó muchísimo La textura Pero bueno No nos va a servir Para nada De momento Así es que bueno Por aquí voy a dejar El episodio de hoy De verdad que Espero que les haya gustado Tanto como a mi Si es así Si es así Regálame ese poderosísimo Like Que se agradece Bastante Activa la campanita Para que no se te pase Ningún video Como este Y pues bueno Estaremos viendo Tal vez haga un último video Donde podamos descubrir Más de esto A ver si es que nos sale Algo bastante interesante Así es que No te lo voy a hacer para ver Nos estaremos viendo En la próxima amiguitos Bye bye